Atentos entonces, todo lo largo, largo y ancho de Ecuador, el próximo presidente de Ecuador, agente de la CIA, Carlos Pérez, la misma CIA le dijo que se cambiara el nombre, que se pusiera un nombre indígena, por eso YACU, hace un par de años, ustedes bien se acuerdan, pero, ligado estrechamente a todito a las ONGs que patrocina la CIA en el Ecuador, y lo están utilizando para dividir, para dividir a lo que ha quedado de una izquierda progresista, por eso la segunda vuelta era crítica, era importante, estaba ya en la agenda, por eso ese mismo día de las elecciones, el embajador lo llamó directamente y le dijo, preparate que va para la segunda vuelta, ya les vamos a traer el informe, atentos, ya les vamos a traer el informe completo, no se vaya, siga usted con la RR, aquí les tenemos todo sobre YACU Pérez, este agente infiltrado de la CIA, que hoy se va a convertir en el nuevo presidente, a partir del 11 de abril, desafortunadamente se perdió la oportunidad, desafortunadamente el pueblo de Ecuador, progresista de la verdadera izquierda que quiere transformar al país, dejó que le metiera en el fraude, un fraude técnico, un fraude tecnológico, un fraude de computación, un fraude perfecto, un trabajo perfecto el que hizo la embajada, un trabajo perfecto el que hicieron las ONGs, utilizando a este YACU, no es culpa de él, él no tiene nada que ver en esto, lo están utilizando para dividir, y una, un componente esencial e importante aquí es el, lo que tiene que ver mucho con la colonizadora, la europea, la esposa de él, la mujer de él, la europea, la francesa, que es de la ultraderecha de Francia, con conexiones con la ultraderecha de Brasil, porque ya ustedes bien lo saben, tiene esa mezcla francesa-brasileña de lo más recalcitrante de ambos países, esa es la que ha estado también altamente cercana a los círculos del Departamento de Estado, Comando Sur. Bienvenidos entonces, ecuatorianos, prepárense, van a tener a un presidente, tal vez con un perfil de, de indígena, dicen algunos, pero con la sangre, el corazón, los hígados, una ultraderecha recalcitrante, peor que el Azo, oiga bien, peor que el Azo, por eso los gringos han asestado una victoria contundente en América Latina, esto va a marcar un antes y un después, después, la llegada de Yacu a la presidencia, va a marcar un antes y un después, queda definitivamente dividido, partido, fraccionado, no solo el movimiento indígena, sino que el movimiento de los progresistas, esa izquierda de escritorio descafeinada, contrarrevolucionaria, hoy al servicio de los gringos, se pone a la disposición, verán ustedes, aplastante será esa gran victoria de este movimiento de la ultraderecha, que ya preparó, ya financió, y ya entrenó los Estados Unidos de América, Yacu Pérez, presidente de Ecuador, a partir del 12 de abril, fue una una lástima, fue triste ver como el candidato Arauz, Andrés Arauz, con una pasividad hasta de quizás comprometedora y sospechosa, acepta la segunda vuelta, usted se preguntara, se preguntaría a usted, ¿qué está pasando aquí también con este señor? ¿Qué está pasando? ¿Quién le dio orden de aceptar el fraude? ¿De dónde venía eso? Hay muchas cosas que se tienen que aclarar y que en esta coyuntura difícilmente se van a aclarar, lo que sí es ya un hecho es lo que les estamos informando en estos momentos, pero estén atentos, estén atentos, ya tenemos el documento acá, se lo vamos a transmitir, cuestión de minutos, para que tomen las medidas necesarias, para que se actúe, no es, incluso nos han dicho acá, no es demasiado tarde, pero tendría que ser una movilización a nivel nacional, y una movilización que no tenga nada que ver con la recién pasada, tiene que ser cada, en cada esquina, cada provincia, cada colonia, cada barrio, se tiene que movilizar un, una izquierda que, de acuerdo a algunos, ya no le queda tiempo, y todo por no haber protestado el fraude, todo por haber aceptado la segunda vuelta, todo por tener infiltres que han estado trabajando con la embajada, siga usted, no se vaya, ya le traemos el reporte completo de quien es, este Yaco, Carlos Pérez, todos los detalles, a continuación, para todo Ecuador, y por qué no, para toda América Latina, por qué, porque esto, esto es un modelo que se va a implementar ya, esto va a marcar ya un punto de referencia, de cómo conquistar y dividir a los movimientos progresistas de América Latina, alguien nos decía, no, pero eso no es nuevo, bueno, hay algunas dinámicas que sí son, y de eso se trata, ya les vamos a traer el documental, para que después del 11 de abril, ya no hayan justificaciones, ya no vayan a decir, pero es que no sabíamos, pero es que, pero es que, no, está claro, los gringos no van a perder Ecuador, los gringos no van a perder los recursos naturales de Ecuador, ahí viene ya, ahí vienen ya los, los proyectos con Exxon, con Chevron, ahí vienen ya los proyectos con la Monsanto Bayer, ahí vienen ya los proyectos con el Comando Sur, de hecho, ya las aperturas de las diferentes nuevas bases militares, territorio, en territorio ecuatoriano, no se vaya.